saludo mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano por mi gente empecemos con las noticias se está dando una situación entre el doctor nastra y juan tavares por la siguiente razón juan tavares tenía una relación con chantal medina hace un tiempo largo a lo que chantal medina en la actualidad tiene una relación perfecta diríamos de seis meses con dímelo braza pues resulta que juan subió una publicación creo que fue en twitter o en instagram pues esta publicación dice lo siguiente dice juan que ella hace dos semanas le dijo que lo amaba a lo que éste hizo eso público y por eso el doctor nastra le dice que él es una mujercita juan tavares hizo esta publicación donde dice lo siguiente la olla tiene al doctor divariando a lo que el doctor le responde de esta manera cuando vean a este buen loco díganle que un hombre que pide por las redes y juega bingo no puede estar hablando de olla yo vivo mejor que usted todo y mejor montado que usted porque lo mío ya está saldo y ganó más dinero que tú de aquí a san juan en bicicleta mujercita dice juan ha puesto 100 mil pesos con el doctor que no tiene más dinero que yo en una cuenta bancaria y no es válido que entre en transferencia a partir de este post lambón de por vida por mi gente yo en mi opinión estoy a favor de nastra porque juan se está comportando como una mujer toxic row se burla de rodney jiménez ya que rodney jiménez tuvo un pequeño problema en blue mall veamos lo que dice toxic row a corre fanático jeje coño loco y así tú estás forzando conmigo mi pana tú el cobarde al final enseña los panties jeje loquito viejo y el fuete lo empeñaste fue bueno mi gente increíble